mira por lo que le ha dado esta gente el lago el cumpleaños humberto y mire por lo que le ha dado tonito y luisi van a quemar por el lago miren esta descarga hace falta que después que estén en el medio los coge el aguacero miren esta descarga miren esto barbequeo ahí miren qué rico del patio humberto caballero en esta descarga mira para allá el piscinón y aquí el callar jerry con los lajes para esta gente ya tú sabes esto es palomeo de verdad o si seguimos los palomeos esto todo mundo va a perder la mujer aquí para que sepa mira luisi como le echó laje al agua y todo para por si acaso luisi acuérdate de que el cocorino miren esto miren esto pero en esta descarga la alabanza de los otros bienes son miren esta descarga vaya míralo qué rico miren esta gente aquí caballero en el lago acaso humberto ahí ahí está henry peruco humberto marito ahí viene pillón para acá miren aquí caballero hasta la descarga que hay aquí y ya tú sabes esta gente le dio por montarse en el callar este es el lago el lago los pone así miren aquello ahí está el luisi tonito mira qué clase de aire ahora caballero miren eso miren las matas como se mueven miren el aire miren para allá miren para allá mira que me tolera miren esto en aquello esta gente donde están metidos con tremencados en tolera allá están tonito y el lusi descargando en el calla oye pero remen del enga remo no van a poder mirar para atrás de la ventolera de aire que hay tú a ver esto qué clase de lío va a mirar para atrás pero no está tan tanto el teléfono mío que pillón viene en camino para si eso lo cojas ahí en esto caballero miren esta descarga que helada esta gente por esto ah cuando venga de gente de gran que más tonito en derecha que dame de que transmuey R, 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 que también me conté esto ahí. Qué rico estás, hermanito. Ya, aquí. Véan las escaleras por aquí, por las escaleras se suben. Acero, es el Luisito que no sabe nadar, bro. No, no sé nada. ¿Tú no sabes nada, Luis? Tírate ahí a ver, dale. Tírate, Luisito. ¿Sabes nadar, Acero? Ay, tírate tú, anda. Tú dice nada, pero no querías. ¿Qué? Dale. Dale. Una competencia, Torito. Dale, acá se formó. Dale, una competencia. Para el video este, vamos a formarla ahora. Espérate. Hola. Oye, coge el otro, la chancleta. Con la botella. Y el otro remo. Hola. Y el agua. Hay que buscarlo, ¿verdad? Hola, bro, hola, ¿verdad? Hay que buscarlo, ¿no? Debe estar ahí. Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? Vamos a ver, ¿verdad? Oh, yeah. Ay, ya está.